Quien no le fue bien en esta conmemoración fue a la politóloga Denise Dresser, pues prácticamente la corrieron a gritos. Así es, recibió gritos de fuera a fuera, tras estar en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México durante esta marcha conmemorativa por los 54 años de la masacre de Tlatelolco. Vamos a ver y a escuchar parte de lo que le gritaron. ...de colgarte de los movimientos, eras ideóloga del PRI, eras ideóloga del PRI, legitimaste el viejo régimen represor durante décadas y ahora vienes a colgarte de una lucha legítima en la que estudiantes luchamos durante décadas. Se te olvidan los muertos, eres un oportunista, eso es lo que tú eres, nada más te estás colgando para que hayas sacar raja política. ¡Fuera de ser! 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 ¡Ese feminismo a mí no me representa! ¡Eres una pinche mierda! Pues sí, vaya que fueron duros los manifestantes con la politóloga Denise Dresser, quien sobre todo ha sido una crítica muy fuerte, muy dura del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Tenemos más información, Romina. Sí, más reacciones ante estas marchas que ha habido a lo largo de este domingo 2 de octubre. Una de ellas es de la alcaldesa de la alcaldía Cuauhtémoc, de Sandra Cuevas, quien encabezó una guardia de honor precisamente para recordar a todas las víctimas que fallecieron y que sufrieron la represión del gobierno en 1968, a todos los que perdieron la vida. Y ella hizo un llamado a no retroceder a los momentos más oscuros, dijo de la historia de México, y dijo que también podemos observar indicios que nos pueden llevar a momentos trágicos, como en 2 de octubre, ahora en la actualidad. Es decir, localizar, focalizar algún otro movimiento que pueda ser presa de actos violentos. Enfatizó que hoy en día el país se debe distinguir por respetar los derechos humanos de todas y de todos los que quieran salir a manifestarse y que no se puede de ninguna manera permitir una mente sanguinaria que nos gobierne. Esto es lo que dijo la alcaldesa en Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, durante esta guardia de honor que encabezó este día. Así que, bueno, pues exhortó a la ciudadanía a que sepan, dijo, elegir a sus gobernantes y detectar hasta dónde pueden llegar o hasta dónde podemos llegar como sociedad y como gobierno para evitar tragedias como esta, Juan. También en esta conmemoración, escuchábamos mensajes a las 2 de la tarde, se exigía justicia por el caso de Ayotzinapa, se hablaba también del rol que están teniendo los militares en este...